como a ver ustedes como creen que se pongan cuando toquemos y salgan como creen que digan jose tornes y con su éxito alfombra roja como cree que se pongan los eventos la neta es un artista que vas a querer ver su nuevo éxito si nos siga quedamos va a ser la primera en el medio y la tercera porque la gente la va a estar pid y pid y pid y la quiere escuchar tres cuatro veces yo veo que muchos no no estoy diciendo quién es nombres que muchos la quieren cantar así como como burlándose como 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 que no quieren aceptar en realidad no quieren cantar zapatos de buch pantalón versátil no quiere encantar así como va en realidad porque no quieren aceptar muchos que el corrido está pegando en verdad que es verdad muchos lo quieren ahora dice dice en los comentarios este piensa que está pegando de verdad lo suben porque se están borlando de él es broma eso quieren ver ustedes eso quieren hacer ver que es broma no que mal es que decir eso no es broma esto es de verdad de verdad como no ni que ustedes no lo estuvieran notando todo y está funcionando y está pegando con todo y y pues les agradecemos mucho así que espérenos en su ciudad espérenos en recuérdense en los estados oregón washington atlanta searon chicago texas alabama arizona atlanta tennessee maryland ohio kentucky kansas kansas minnesota minneapolis india nápolis san luis missouri este que otros finis arizona pensilvania y nueva york indiana india nápolis nuevamente miami florida nueva york new jersey algo que se acuerden más porque vamos a ir para los angeles los angeles y oklahoma vamos a recorrer con zapatos de gucci yo pienso que 34 veces la vamos a tocar porque la gente la quiere escuchar